El candidato a la presidencia de la CEP, Jorge Cebreiro, afirmó 24 horas de las elecciones que su mensaje y su equipo es el mismo que desde que presentó su candidatura. La CEP necesita un cambio que ayude a la pequeña y a la mediana empresa y ellos creen que pueden dárselo. El proceso de las elecciones asegura es totalmente democrático y dialogante, por lo tanto es impensable llegar en ningún momento a los tribunales. Dice que si no ganan no estarán en la junta directiva, pero sí en la asociación. El anterior vicepresidente, José García Costas, afirmó que su cargo de presidente de la Cámara de Comercio es totalmente compatible con la vicepresidencia de la CEP y también puntualizó que es vocal de asime por pleno derecho. Como presidente de Barreras y Empresario, afirmó que es necesario todo tipo de colaboración, tanto universitaria como empresarial, y están dispuestos a una nueva etapa por el bien de la asociación. Pide el máximo respeto y no quiere anticipar nada. Jorge Cebreiro se mostró convencido en ganar porque asegura contar con la mayor participación de empresas y asociaciones en estas elecciones. Este equipo es el mismo equipo que se presentó el día 6. Desde el primer momento hemos identificado las cinco personas que queremos liderar este equipo y no ha cambiado. No ha cambiado. Hemos, creo que de manera escrupulosa, comunicado de forma cierta todo aquello que fuimos haciendo. Y digo que no hemos utilizado los medios de comunicación y quiero decir también que no hemos utilizado ninguna otra cosa que nuestro programa, nuestra forma de hacer las cosas y que estamos en estos momentos muy satisfechos. La Cámara de Comercio es una entidad de carácter público, de la que yo soy presidente de la Cámara de Vigo y presidente del Consejo Galego de Cámaras. Creo que las organizaciones empresariales y las cámaras de comercio somos perfectísimamente compatibles. No hay que olvidarse que el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia es vicepresidente de la Cámara de Comercio de Vigo y es miembro del Consejo Galego de Cámaras. Tenemos en común la defensa de los intereses de los empresarios y creo que son perfectamente compatibles.